El oficio de herrero es milenario. Según la mitología, hasta el mismísimo vulcano era uno de ellos. Un oficio que tiende a desaparecer, pero que algunos valientes como John insisten en mantener vivo. Este artista del hierro comenzó a forjar y a forjarse en esta materia a los 13 años. Su padre, un artesano de las ferrerías, también le enseñó a trabajarlo. Para mí es mi mejor amigo, o sea, nadie te va a acompañar durante tantos años como ese material. Y además no falla, ¿no? Ahora, además de obras de arte, realiza pequeñas esculturas para eventos. Trofeos, sin duda, muy singulares. También hace otras cosas, pero en todas está escondida la huella de su escultura. Si nos ponemos a pensar la metamorfosis de la cual es capaz, o sea, pues bueno, cuando algo está realizado, lo mismo sirve para hacer un clavo, un arfiler o para hacer un portaaviones, pues entre medias, digamos, hay miles, millones de posibilidades. En Vizcaya apenas quedarán dos o tres fraguas, como la de John, que a golpe de martillo. John, que martillo, tenazas, hormas, grifas, porras, o sea, todo lo que... Son ya 46 años frente al metal, intentando domarlo a los 1.200 grados de temperatura que alcanza. En Euskadi hemos crecido con él y, como recuerda, está muy presente en todo. Yo personalmente no hago distingos. Es más, suelo comentar que creo que bastantes de las esculturas que realizo, pues a veces están escondidas en verjas o en barandillas. Por una vez no se cumple eso de En Casa del Herrero, cuchillo de palo, porque John es, y será siempre, un hombre de hierro.